No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Quiero ver al Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y tarpullando Su sonido es como la arena al respalar Raúl donde ir visualizando Deja a la abuela como a todos temblando Y inventando profecías sin interpretar Quieres no intentar terror en su sofá Y tratas por detrás al oír tu nombre No hay marcha atrás Grita mientras vienes al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Él vio en mí un destino gentil, una vida de sueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra Enlazos con otra Y en tu De ti Ni un sonido saldrá Ya digan lo que saben de Bruno Quiero la pura verdad del Bruno Y saber a cuando llegó ¿Por qué hablas sobre Bruno?